No digo la desafina, pasa favorito, ruedas, dos, tres, dos, y tres. Pasa, vamos. Qué bonito, señores, qué bonito. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Cuando nacemos, ya es nuestra vida, como un sendero lleno de primeras veces. La vez primera que te oyeron hablar, el primer bien de la primera caja. Primeras veces de risa y sueños y de requeños venían los tres reyes magos. El primer canto, el primer castigo que no entiende ni fue de tanto. Primeras veces de risa y sueños, como la magia del primer beso. La vez primera de unir los huevos con la pasión que grita el momento. Y que nunca se borra del recuerdo. Primeras veces de progresar, como ese día que llegó el primer trabajo. Primeras veces de desexa y sueños, ante la presión de gente lo que estaba a su lado. Pero cuidado, que llegará. Primeras veces que te podrán condenar. Pasa, la primera vez. Pasa, si te pego que amenazará. Si te vas a tratar de insultar o si tú me niñas, no te he secundado por tu unidad. Aunque en la vida, porque en que nació un cabrón, era un cabrón para toda la vida. Y denuncia a la primera que si en verdad te quisiera. Le pondría la mano encima.